Y me hagas más daño Y pensabas que no fue mi culpa Tú me fuiste sin desintiengar Y a pesar que lloré como nunca Y me hagas más daño ¿Estás embarazada? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es? Buenas Es mi nuera ella, mi nuera ¿No se puede tomar? ¿No me quise? Oye, yo le sacé la pina, la pina, no me quise ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿No sé? ¿Ese fue lo único? ¿Pero fue así? ¿En qué? ¿Eso fue lo único? ¿Eso fue? ¿Eso fue así? ¿Para qué? ¿Eso fue así? Que no fue así No, no sé, yo me quise Enamorado De unirte Ay tan divino mi amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y sin ti A él lo quiero y a ti te olvidaré Si tú quieres, seremos amigos Yo te amo, olvidar el pasado No te ofrendes Llévame a creer Aquí en caleta gris Aquí en caleta gris La voz de María María José Miñán Rosales ¡Ajá! 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 ¡Síquenme! ¡Jáí! ¡Há! ¡Hála! 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 ¡Hála con vosotros! ¡Hála con vosotros! ¡No lo habían de secuestiro! ¡Ey! ¡Síquenme! Amén.